Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El INAI ordenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, dar a conocer la edad de los funcionarios de alto nivel, jubilados a partir del 1 de enero de 2010. Esta resolución fue presentada por la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien expuso que el director general del ISTE declaró lo siguiente. En 2018, el 73,2% del gasto total de la operación será utilizado para atender distintas finalidades de seguridad social, como las pensiones, y solo el 26,8% para brindar los servicios médicos, hospitalarios, medicinas, tratamientos, campañas de promoción y vacunación, así como programas de salud pública. Bajo esas consideraciones, la edad al momento de jubilarse de las personas que desempeñaron cargos públicos es un dato cuya difusión contribuye a la rendición de cuentas y a la transparencia en la gestión pública, toda vez que el otorgamiento de esa prestación implica la erogación de recursos públicos y, en consecuencia, que sea de interés general conocer que quienes reciben cumplieron con las condiciones previstas en la ley. A través de una solicitud, una persona pidió el listado de pensionados que fueron secretarios de Estado, directores generales y subsecretarios o equivalentes, desglosando el monto de pensión al momento de la jubilación y el actual, edad al jubilarse, normatividad que dio origen a su retiro y prestaciones a las que tienen derecho, entre otros datos. En respuesta a la dependencia, proporcionó una relación de 198 registros coincidentes con los datos requeridos, en la cual clasificó la edad de los jubilados, argumentando que la Ley Federal de Transparencia establece que los datos personales son confidenciales, motivando la inconformidad del peticionario que acudió al INAI para la revisión del caso. Al analizar el documento, la ponencia de la comisionada Ibarra constató que el listado sí contenía el nombre completo de los exfuncionarios. Sin embargo, la edad de todos ellos al momento de recibir dicha prestación había sido clasificada. En ese sentido, se precisó que la Ley del Issste abrogada en 2007 establecía que los empleados masculinos con un mínimo de 30 años de cotización y 28 en el caso de las trabajadoras tenían derecho a una pensión por jubilación, sin importar la edad, mientras que la ley vigente establece que, además de los años cotizados, deben tener una mínima edad para recibir la pensión. Es decir, en el caso de los funcionarios jubilados hasta el 31 de diciembre de 2009, resulta procedente proteger la edad al momento de jubilarse, pues vincular este dato con otra información del servidor público revelaría cuestiones en la esfera privada. Por otra parte, las personas jubiladas a partir de 2010 deben cumplir con una edad mínima para ello, por lo que no podría clasificarse dicho dato, pues permite confirmar que cumplieron con cada una de las exigencias establecidas en la ley. En razón de ello, resulta socialmente trascendente y conforme a derecho que el particular solicite información que contribuya a la rendición de cuentas de las pensiones otorgadas por el Issste a un grupo de funcionarios de alto nivel, a fin de garantizar su derecho a investigar el sistema de pensiones en sus facetas de monto y la capacidad del Estado para otorgarlas. Así, a propuesta de la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, el Pleno determinó modificar la respuesta del Issste y le instruyó a proporcionar la información solicitada en los términos establecidos.